Mauricio Ockman y Paulina Burrola se han convertido en una de las parejas del momento. Sin embargo, como siempre deben de existir, muchísimos internautas la han comparado con Aislinn Derbez, asegurando que Mauricio tiene un estereotipo de mujer muy muy definido. Aunque Paulina en realidad es una persona bastante discreta, como nunca antes. En una entrevista Paulina platicó acerca de Aislinn Derbez a través de una pequeña entrevista a la guapa modelo. Dijo que a ella no le hacen mal todos los comentarios que le hacen, pero sí dio una gran lección de respeto. Mencionando lo siguiente, ya tengo 15 años como modelo, así que estoy muy muy curtida en comentarios la verdad. Creo que eso se debe de acabar, el ojo en redes sociales se debe de acabar y punto. No estamos ya para eso sinceramente. Paulina a la fecha ha sabido reaccionar muy bien a todos los malos comentarios. Ella afirmó que uno como persona nunca está preparado para recibirlos, claro. Pero ella dijo que como ha sido siempre de un perfil muy bajo, pidió a conocer que tiene todo el apoyo de su pareja Mauricio Ockman. Con sus propias palabras, Paulina también agregó. La prensa ha sido muy amable. La verdad es que con los fans, pues sí son con los que se batalla un poquito. Porque siempre tienen un lado o el otro. Pero estoy bien, estoy tranquila. Acerca de las comparaciones con Aislinn, Paulina dijo estar muy contenta, porque la hija de Eugenio Derbez es una mujer muy guapa. Ella comentó que primero que nada la belleza, depende de los ojos de quien la vea. Paulina está feliz de la vida al estar conviviendo con Kailani y Aislinn. Ella habló maravillas de la relación que tiene Kailani con sus padres. Hace poquito pudimos ver que Kailani la estuvo pasando de maravilla en Puebla, donde disfrutaron de un día de safari. La modelo reconoció que Kailani cuenta con el apoyo incondicional de sus papás. Además dijo que ambos hacen un excelente equipo. Aunque Paulina reconoció que en redes sociales recibe más muestras de cariño que señalamientos en su contra, sí dijo que ha tenido que aprender a soportarlas gracias a Mauricio Ockman. Con sus propias palabras ella dijo, Siempre está ahí el frijolito negro. Y a mí la verdad, sí fue algo que al principio me costó. Pero ya estoy muy tranquila, no sabe quién es en realidad. Al final Paulina no pudo evitar decirle un choro de comentarios bonitos a Mauricio Ockman. Ella no paraba de halagarlo, asegurando que era un galán, un tipazo, un príncipe. Incluso en esta ocasión nos platicó cómo fue que se conocieron. Toma nota porque igual en una de esas, mañana encontramos a nuestro propio Mauricio Ockman. Para finalizar la entrevista, Paulina nos contó. Nos conocimos por redes sociales, por una amiga mía. Así empezó, Mauricio a la antigua. Él me invitó a un café y de ahí poco a poco empezamos a salir más, hasta completar la relación. Él es muy caballeroso. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.